en nuestro viaje por la Riviera Maya tuvimos momentos únicos y vivimos aventuras increíbles que si aún no han visto les dejo los enlaces abajo para que después de ver este vídeo vayan a ver todos los lugares que visitamos en nuestro viaje pero sin duda alguna una de las cosas más increíbles que nos pasó fue tener la oportunidad de por primera vez hospedarnos en un increíble hotel cinco estrellas y por supuesto no podíamos quedarnos sin compartir con ustedes nuestra experiencia así que en el vídeo de hoy he decidido mostrarles cómo es hospedarse en el famoso resort cinco estrellas de gran maya reconocido como uno de los cinco mejores hoteles de la región el gran maya forma parte de un grupo hotelero llamado vidanta que no sólo tiene hoteles en la Riviera Maya sino en otras partes de méxico como puerto vallarta nuevo vallarta los cabos acapulco y puerto peñasco tan sólo en la locación de la Riviera Maya este grupo hotelero cuenta con cinco hoteles de lujo entre ellos el famoso gran maya reconocido por su decoración inspirada en la cultura maya la increíble amabilidad de sus trabajadores y sus hermosos jardines que te permiten estar en contacto con la naturaleza además de tener su playa privada este hotel también cuenta con increíbles piscinas más de 15 bares y restaurantes de clase mundial un campo de golf servicios de spa de lujo y como si fuera poco también cuenta con un hermoso show del circo de soleil y un fantástico parque acuático el hotel tiene una aplicación que me parece que está excelente del lujo porque ahí te muestra como todo a detalle del hotel entonces puedes meterte en la aplicación y ver los restaurantes los horarios todos los detalles de cada restaurante también está el mapa te dan las indicaciones de las piscinas también por ahí puedes hacer la cita para hacerte la prueba COVID entonces tiene como todo a detalle la aplicación y me parece que está súper excelente tener todo a la mano también tiene la opción de ver el menú incluso puedes ver los precios nueve minutos tiempo está caminando y te muestra el mapa para llegar al lugar desde donde estamos está súper buena y práctica esa aplicación es muy muy buena vamos a comer vamos bueno vinimos a probar este restaurante de aquí del hotel que se llama wave tacos tienen un menú muy mexicano de puros tacos mayormente nosotros pedimos para comenzar un guacamolito que viene con estas tortillitas y pedimos una brinda que se divino bueno piste de la probó que tal está yo estaba esperando para mostrarse las bienes pero esto se ve súper bueno la voy a probar con ustedes hay las salsas nos trajeron muchísimas son ocho tipos de salsas diferentes nos pedimos unos tacos pedimos tres tacos para cada uno ahorita que llegan se los muestra más pero todo suena delicioso vamos a ver cómo nos va nos acaban de llegar los taquitos y miren lo delicioso que fue esto y miren después de los taquitos nos vinimos a tomar un cafecito y un postrecito aquí en este lugar que se llama santo gusto esta área de aquí se llama el mercado mexicano y tienen como varios puestecitos está súper bonito porque todo el diseño es así como muy no sé muy méxico muy bonito entonces tienen como varios puestecitos y venden en un lugar café y postre en otro lugar venden aguas frescas y tamales y elotes hay una tienda de ropa con cositas mexicanas hay una tiendita de helados todos así como súper artesanales y mexicanos la verdad es que esta área de aquí me gustó mucho además que tiene unos spots muy lindos para hacerse fotos nosotros nos vamos a seguir comiendo nuestro postrecito pedimos un tres leches que está muy rico y un cafecito el café me mató de verdad que está demasiado demasiado bueno uno de los cafés más ricos que me he tomado tenemos una deliciosa agua de horchata está riquísima muy rica esta es con leche de coco y es diferente pero si compras este vaso te cuesta 85 pesos y lo que pasa es que cuando tú regresas te lo pueden rellenar en las veces que tú quieras durante tu estadía por 45 pesos toda la semana vamos a probar creo que sí a mí me encanta mucho el agua de horchata es de mis cosas favoritas no me diga siento que fui al cielo y regresé qué buena agua de horchata pero rellenamos otra vez antes de irnos hay de las mejores que me ha tomado de las cosas que más me han impresionado y me han gustado de este hotel es que uno está en contacto directo con la naturaleza y es como estar en la celda y hay animalitos por todos lados hay muchas o sea se van a topar con estas iguanitas grandototas por todo el hotel aparte hay acá y cada dos metros o sea hay chiquitas grandes no sé qué pero hay unas que miden más de un metro o hay cristian guau la gente aquí es extremadamente amable tú vas caminando y no importa si te conocemos no los trabajadores te saludan buenos días como está todos la persona que limpia la habitación la persona que te recoge el carro la persona que está en el lobby buenos días familia como están familia eso a mí me gusta mucho de aquí la verdad nosotros nos vamos enamorados de este lugar por esto pero más que todo por la atención la amabilidad y la dulzura de la gente el gran mayan tiene diferentes edificios nosotros nos quedamos en uno que para nosotros fue la mejor ubicación porque está cerca de todo caminando está cerca de la piscina cerca del mercadito cerca los restaurantes cerca de la tienda acerca todo nosotros la verdad la mitad todo la verdad es que no usábamos el transfer solamente necesitamos usar el transfer para ir a donde tienen el carro que hay sí definitivamente todo el mundo tiene que usar transfer pero todo lo demás lo hacíamos caminando así que si vienen pregunten por el edificio 3 3 y 4 y si esos esos edificios están justo a la mitad de todo tan solo el gran mayan son 12 torres esto es como una ciudad una mini ciudad y tiene su propio sistema de transporte como si fueran unos trenes hitos unos carros tienen sus propias rutas incluso entonces tú puedes hacer transfer de uno a otro según al lugar al que vayas pero el servicio de transporte es increíble es súper rápido no es como que tienes que esperar no 20 minutos 30 minutos para que tengan a buscar o sea la verdad es que todo lo tienen muy bien sincronizado todo está perfectamente organizado y esa es una de las cosas que a mí más me sorprendió que todo absolutamente está muy bien pensado cada detalle cada cosita y eso nos tiene a nosotros y como que guau ancho y no se le para ancho y no se le para no se le para el camión el choffi no tiene pito el choffi no tiene pito el pito lo tiene el camión también hay una tienda entonces si ustedes necesitan comprar algo no necesitan salir del hotel la verdad es que esto le estás es total está diseñado para que tú no necesites salir del hotel porque aquí lo tienes todo tienes playa tienes piscina tienes restaurantes tienes una tienda de ropa tienes bares un beach club también tienes mucha naturaleza que tienes un campo de golf un campo de golf tiene un mes ignacio de todo y hasta tienen como en la tienda y como un pequeño supermercado para que ustedes compren las cosas que necesitan también si necesitan cosas de higiene personal como champú desodorante todo eso lo pueden conseguir aquí alimentos o sea todo el show más importante de todo el barrio es cierto circo soleil tienen el circo soleil aquí en el hotel entonces aparte de ofrecer el show tienen un restaurante pero la cena es de las más impresionantes se dice que una vez que te dan el menú y les el menú después te dicen bueno ya te puedes comer el menú todo es comestible te están sorprendiendo todo el tiempo es muy mágico y toda la experiencia aparenta ser impresionante entonces imagínense un hotel tan grande que tiene su propio circo soleil esto está fuera de ser bien nosotros no tuvimos la oportunidad de ir a ver el show del circo y tampoco de ir a comer pero es uno de nuestros sueños así que ojalá que algún día lo podemos cumplir yo muero de ganas por conocer ese circo así que pues vamos a ver si la próxima vez que vengamos tenemos la oportunidad de ir que yo estoy segura que sí miren lo grande que es el hotel y aquí están los otros hoteles que tienen sus otras piscinas este es un parque de agua se nos había olvidado decirles que también tiene un parque de agua esta es la piscina principal abre 24 horas o sea que se pueden ir en la noche y estas ya son otras piscinas que tienen horario por aquí están los flamingos se van a encontrar este tipo de mapas por todo el hotel donde les van explicando todo además de la aplicación que ya les comentamos miren todos los restaurantes que hay aquí está en la playa directamente tenemos acceso directo entonces de verdad que está increíble ahora nos vamos a la alberquita porque ya está haciendo mucho calor y nos urge meternos a la alberca y queremos disfrutarla un rato antes de irnos que vamos caminando por allá miren y tiene arena de playa también es como una playa pero estás en la piscina y aquí en todas las piscinas tienen como bares y también tienen para que ustedes tengan toallas o sea que no tienen que venir cargando con las toallas desde la habitación aquí les dan las toallas que ustedes necesitan y quieren aquí estamos mostrando un Miami un rice, piña cola y un daiquiri de fresa, está divino, este cuesta $170 pesos aquí en el hotel, sí está un poco caro, pero hemos conseguido estos mismos precios también afuera en restaurantes de afuera, así que en realidad el hotel está exactamente igual que los restaurantes de afuera, pero por ejemplo Tulum, este coctel estaba en $385 pesos, o sea en doble. El delote tiene varios bares y en varios bares hay diferentes happy hours, por lo menos aquí en la piscina principal del Mayan hay un happy hour de 12 a 2 de la tarde y por lo que te cuesta un trago de este te dan dos, entonces eso está súper bien, súper bien para los precios, está súper bien, pero todos los restaurantes tienen happy hours, todos los bares, solo que tienen que checar las horas y eso lo pueden ver en la aplicación que les comenté, ahí hay una parte donde pueden ver como que todos los eventos que hay en el día y les salen todos los happy hours que hay, entonces está muy bien, muy bien. Creo que nosotros nos vamos a esperar para tomar los matos con el happy hour. Venimos a cenar el puestecito de tamales y esquites y nos pedimos los esquites de Oaxaca, que estos traen de Oaxaca y traen chapulines, este es el ingrediente secreto, se ven deliciosos, también nos pedimos dos tamales, puerco con salsa roja y de pollo también, puerco y puerco, se ve muy delicioso, hicimos también nuestro refil de agua, como les habíamos dicho, pero ahora escogimos de sandía, y está también muy 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 rica, muy refresca, 45 pesos el refil. Vamos a comer, vamos a probar los tamales. Vamos a ver. Uy, este se ve súper suavecito, miren la masa, súper aguadita, y este es de puerco en salsa. Wow, se rompe solo. Está increíble. Me gustó más el de puerco que el de pollo. Pidan el de puerco. Bueno, y ustedes se deben estar preguntando, ¿cómo es la habitación de un hotel como este? de cinco estrellas. Yo se las voy a mostrar, vengan conmigo. Esta es nuestra habitación, y perdonen que hable tan bajito, pero hay mucha gente durmiendo. Lo primero es que aquí no hay llave, este brazalete es la llave de su habitación. ¡Tarán! Bienvenidos. Y al entrar, lo primero que se van a encontrar es esta puerta de acá, que es el baño. El baño, porque está bastante grande, espacioso, súper cómodo. Me gusta este espejo también porque es como zoom. Y esto por acá es la ducha. Y separado de la ducha está el hilo duro. Y en caso de que tengan un llamado de emergencia, tienen este teléfono aquí. Esta puerta de acá no la utilizamos. Esta puerta de acá comunica con la otra habitación. Lo chévere de esto es que si ustedes viajan dos familias, las dos familias pueden rentar estas dos habitaciones. Una se queda acá, la otra se queda allá. Y esta puerta la abren para que las dos familias se puedan comunicar. Ahorita obviamente está totalmente bloqueada porque nosotros no conocemos a las personas que están al lado. Si ustedes viajan varias familias, ya saben que tienen esa opción ahí. Y este de acá es el closet. Según lo que entendemos es que ustedes también pueden traer invitados acá. Entonces si necesitan cobijas o almohadas para sus invitados, pues ahí las tienen. Extras y limpias. Y ahora sí, esta es la habitación. Tenemos esta cama enorme y deliciosa. Una cosa que yo noté y que me gusta muchísimo es que ellos ponen diferentes tipos de almohadas. Te ponen la almohadurita, así que te gustan las almohaduras, o una más aguadita. Y por aquí está el refri. Y por aquí hasta tenemos una cafetera. Si son como Christian que tiene que levantarse con un café en la mano, tienen cafecito por aquí. Y esta de acá es la sala. Si ustedes mueven esta mesa, que está súper fácil de mover, y sacan esto de acá, se vuelven dos camas individuales. Esto lo hacen porque estas habitaciones son familiares. Entonces pueden viajar una pareja con niños. O si viajan dos parejas, pueden dormir una allá y la otra acá. Y esto de acá son unas ventanotas. Ahorita está de noche, pero de día entra mucha luz acá. Y estas habitaciones son para que ustedes se puedan sentar y tomar un poco de sol. La habitación ya tenía este tapete acá, que es un tapete negro, y no podemos ver nada. Pero si no estuviera el tapete, se ve como plantas y los animalitos. Ese tapete nos explicaron que lo colocaron porque como estamos en temporada de huracanes, lo colocan como protección. Pero lo mejor de esta habitación está aquí. ¿Están listos? ¡Tarán! Un jacuzzi con agua súper rica, calentita. ¡Está perfecto! Ya estoy enamorada de este jacuzzi, me quiero quedar aquí a vivir en esta habitación. Pero bueno, ya este jacuzzi está listo y yo muero por meterme ahí, así que yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. ¿A ustedes les gustaría quedarse en una habitación en un hotel como este? Coméntenme aquí abajo, o si ya lo han visitado, coméntenme aquí abajo qué tal les pareció su estadía aquí. A mí me encantó mucho porque además la atención fue increíble, nos hicieron sentir súper bien. Me encantó todo. Quiero volver, quiero volver, quedé fascinada. Y pues nada, si ustedes tienen alguna duda o algún comentario que hacerme, déjenmelo aquí abajo. O escríbanme por Instagram. Y pues nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho y les envío un fuerte abrazo. Chau. 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 Gracias.